Si no lo tiene, el Estado puede proporcionarle un... ¿Pero qué demonios está pasando, oficial? ¡No entiendo nada! Le exijo que nos diga qué es lo que está pasando. ¿De dónde sacan ustedes que yo tengo droga en mi casa? ¡No te hagan inocentes, señor dueñas! Recibimos una denuncia. Encontramos unos paquetes que contienen tres o cuatro kilos de cocaína. ¿Por qué cocaíes, al señor? Estos en su recámara. ¿Cómo? Ahí los tiene. ¿A quién le quieres ver la cara de tonto, eh? ¿A quién le quieres ver la cara de tonto? ¡Hazelo! ¡Hazelo! ¡Suéltelo! ¡Hazelo, José Luis, está aquí! ¡No voy contigo, José Luis! ¡Por favor, suéltelo! ¡Usted no puede ser bienvenido, señora! ¡Por favor, qué es aquí! ¡No me obliguen a utilizar la fuerza! ¡Ella no la toques, infeliz! ¡Ella no la toques! ¡Ella no la toques, perro! ¡No la toques! ¡Ella no la toques! ¡Ella no la toques! ¡Me pusieron una trampa! ¡Yo no soy traficante, soy inocente! ¡Alguien me puso droga en mi departamento! ¡Seguramente fue el Medusa por haberlo denunciado! ¡Tienen que creerme, oficial! ¡Yo no fui! ¡No es pieza! Soñadores de la vida, siempre convencidas Luchan por sus sueños, aunque sea fantasía Soñadores de la vida, no serán vencidas ¡Luchan por sus sueños! ¡Luchan por sus sueños!